París nos recibió con lluvia y motociclistas manejando por veredas y por donde sea. Yo pensaba que estas cosas solo eran propias de Latinoamérica. Bueno, ahí está el Arco del Triunfo. Mandado a construir por Napoleón, porque le prometió a sus tropas que iban a entrar en un Arco de Triunfo cuando vuelvan de la guerra. Igualmente después, por ahí entraron los mismísimos nazis. Napoleón no lo vio terminado porque tuvieron problemas con la ubicación, tuvieron 12 años sin seguir la construcción y cuando se terminó, Napoleón ya no estaba. A diferencia de la mayoría de los lugares, aquí la prioridad la tienen los autos que entran y los otros deben darle el paso. Manejar en el centro de París, como ven, es medio complicado, pero nada que envidiarle a otras ciudades grandes del mundo. Decidimos alquilar un auto porque el Airbnb que agarramos quedaba 40 minutos del centro y porque luego de recorrer París nos fuimos a Normandía, lo cual se lo vamos a mostrar en otro video. El alquiler por una semana nos salió en 1000 euros, con seguro incluido. El primer día aprendimos que el estacionamiento en París es carísimo. Bueno, día de lluvia en París, vamos a ir al museo donde está la tumba de Napoleón. Acabamos de estacionar, 24 euros por 3 horas nos cobraron. No sé si habrá algo más barato. La verdad que, para ser sincero, no investigué mucho Francia. Sí sé que después de hace de la tarde creo que son gratis los estacionamientos. Está la chichita. Nuestra primera parada, más allá de que vimos el Arco del Triunfo cuando íbamos en camino, fue el Museo de los Inválidos, famoso porque aquí se encuentra la tumba de Napoleón. Isabela no es muy amante de la historia, pero a Valentín le encanta y andaba súper emocionado. ¿Qué pasa chichita? ¿Por qué mueres de la cara? La chicha se acaba de enterar de que vamos a visitar todo el museo. En 1840, los restos de Napoleón fueron trasladados de la isla de Santa Elena a París y depositados aquí. Recordemos que Napoleón había sido exiliado a esa isla. A mis espaldas se encuentra la tumba de Napoleón. Hay cinco ataúdes adentro de esto, aunque no lo crean, de diferentes características. Realmente vale la pena venir, el museo está muy lindo, una arquitectura increíble, unas pinturas impresionantes. Así que si están por París, les recomendamos que vengan a visitarlo. El Museo de los Inválidos se comenzó a construir en 1670, con la intención de que las instalaciones ofrecieran cobijo para los veteranos inválidos de guerra que quedaban sin hogar. Fue completado 30 años después. Además de la tumba de Napoleón, pueden encontrar muchos artefactos de la Segunda Guerra Mundial, una colección increíble de armaduras y espadas, y también hay maquetas representando diferentes lugares de Francia. Bueno, a mis espaldas está el caballo de Napoleón. Lo acompañó 12 años, y cuando a Napoleón lo exiliaron, el caballo fue con él también a la isla donde mandaron a Napoleón. La verdad que es muy buena, muy linda historia. Dato importante, el baño. Si necesitan hacer sus necesidades, tienen que pagar 1.5 euros, un robo. Nosotros pagamos eso y nos metimos los 4. 50. La entrada del museo cuesta 12 euros, y puede adquirirse online. Como les mostramos anteriormente, nosotros estacionamos en la calle. El museo también cuenta con una sección en donde se pueden escuchar los diferentes instrumentos de la época. Y por supuesto, hay un restaurante con sándwiches y pasta, y una tienda para comprar souvenirs en donde venden el champán de Napoleón. Nosotros con 2 euros nos compramos un billete de 0 euros. Ahora que lo pienso bien, no creo que haya sido un buen negocio. Muy lindo el museo, acabamos de pagar 4 euros. Por 0 euros. Por 0 euros. Así es, así como lo ven. No sé si se ve ahí. Estaban hablando de las ambulancias. ¡Qué nervios! Paró la lluvia y nos dirigimos hacia otro museo. El Museo Leuvré. Quizás sea el más conocido de París. Seguramente vieron esta pirámide en varias películas. Entre ellas, el código da Vinci con Tom Hans. Estacionamos en un lugar que estaba en el subsuelo y caminamos bastante hasta llegar a la entrada. En el mismo lugar no solo está el museo, sino también hay un patio de comida y varias tiendas. Es como un shopping gigante. Y la cantidad de gente que había era impresionante. Creo que nunca vimos tanta gente en un museo como vimos aquí. Las entradas las sacamos por internet en la página oficial del museo. Bueno, llegamos al museo de Leuvré. Estacionamos en un parque en que vimos ahí unas señales. Espero que no sea tan caro como el anterior. Y vamos a ver... Venimos a ver la Mona Lisa. Vamos a ver si la encontramos. Chiquita. Lo primero que hicimos fue buscar a la Mona Lisa. Sí, la pintura original de Leonardo da Vinci se encuentra en este museo. Es la pintura más conocida del mundo. Ahí está. ¿La ven? Claro. Como era de esperarse, no fuimos los únicos con la intención de ver esta obra de arte. Vengan a ver a la Mona Lisa, decían. Será divertido. Hay una fila increíble. ¿No entiendes lo que es esto? Solo para ver a la Mona Lisa y tomarse una foto con la Mona Lisa. Y lo que no te puede pasar en ese momento, le pasó a Diana. Dos horas después, seguimos en la fila y a Diana se le acabó el espacio del celular. Tratando de borrar cosas. Seguimos a la primera fila. De Mona Lisa. Después de unos 20 minutos de espera, cumplimos con nuestro cometido. Realidad versus Instagram, dirían por ahí. No se olviden de seguirnos en las redes sociales para más videos. Si tengo que ser completamente sincero, es imposible apreciar el arte en estas condiciones. En tiempos modernos como este, la Mona Lisa es solo para ir a tomarse la foto y postearla en las redes sociales. Acabamos de tomarnos la foto con la Mona Lisa. A mí en lo personal me parece una boludez. Yo no como que estamos viendo a Madonna, el famoso. Sí, me debiste disfrutar la pintura tanto. Tomando esos selfie. O sea, el editor pujándose. Los humanos somos raros, los humanos. Pero bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Pero bueno, nos estamos cagando en la fila. Vale, vale la experiencia. Todo suma. Recorrer este museo te llevará horas y horas. Si son amantes del arte, planeen estar todo el día aquí. Nosotros estuvimos alrededor de tres horas. Hay arte de todo tipo. Romano, griego, egipcio, pinturas, esculturas, murales. Es realmente impresionante. Al salir del museo buscamos un baño y otra vez tuvimos que pagar 1.5 euros para hacer las necesidades básicas. Dato curioso, tienen papel higiénico de distintos colores. A la salida del museo nos encontramos con un africano que vendía souvenirs. Y que nos demostró lo que sabía del fútbol argentino. Bueno, ¿qué opinás de los argentinos? Vendiendo de qué nacionalidad seas. Acá vamos a comprar varias cositas acá. Y te dicen eso. Te dicen, mirá, te regalo esto y te regalo esto y después te termino vendiendo esto. Tenemos toda la colección. Me da cositas así que no, Maya. Láser no parece que no. Se igual está barato. Eh, está bien. Yo también mi mamá también, mi hermano. Caminando unos metros se van a encontrar con una plaza y van a ver una rueda en donde te puedes subir y ver toda la ciudad. Yo no quería subirme, pero me obligaron. Cosas así, niña, 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 niña. Es divertido. Sí, así que esta caja se rompió y luego morimos. No creo que morimos. Más allá del cagazo que tenía, desde aquí se puede apreciar todo París de una forma inigualable. Se pueden ver los edificios, el museo y la Torre Eiffel. Abajo hay una feria y por supuesto mis hijos se quisieron quedar ahí durante horas. No era lo que teníamos planeado, pero cuando viajas con niños, tienes que ser flexible. Bueno, al pasito del museo hay un centro de entretenimiento. Está la rueda donde puedes ver toda la ciudad. Está esto, ahí están a Valentín, Isabela y Diana. La están pasando bomba, los gritos. Así que bueno, si están por acá, también les recomendamos visitar este parque. Está muy, pero muy bueno. Aquí cada juego se paga por separado y cuesta entre 1 y 2 euros. ¡Ah! 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 Agarramos el auto y nos fuimos a ver la Torre Eiffel. Recuerden que después de las 6 de la tarde se puede estacionar gratis en la calle y eso hicimos. Camino a la torre, Bela y Vale se divirtieron con una pelea de dos palomas. Bueno, llegamos a lo que todo turista viene a ver en París. Es la famosísima Torre Eiffel, si quieren pueden sacar ticket con anticipación para subirse a ese piso. Y acá, y acá, acá no sé, acá y acá, pero tienen que sacar todo eso por internet, así que ya saben. Muy lindo todo, vamos a seguir recorriendo un poquito más París y después vamos a ir a comer sushi. Ah, ¿viste cómo es? ¿Viste cómo es? Algunos datos que quizás no sabían de la Torre Eiffel. Fue construida en celebración de los 100 años de la Revolución Francesa. Durante mucho tiempo fue la estructura más alta del mundo y en algún momento su color fue amarillo. Sí, amarillo. Al segundo piso se puede subir por ascensor o escaleras. Hay que comprar los boletos en internet y reservar la hora. Cuestan 17 euros por persona. Si visitas París, les recomendamos quedarse 48 horas en esta ciudad porque también pueden visitar el Palacio de Versalles, inclusive ir a Disney. Nosotros solo nos quedamos un día y al siguiente día nos fuimos a Normandía, que será nuestro próximo video. Bueno, después de un día muy, pero muy cansador de mucho caminar, venimos a comer comida típica de Francia. Ese es el que vas a hacer. Sushi. Cenamos en un restaurante japonés muy bueno y regresamos al Airbnb. Nos habíamos tomado 40 minutos llegar del Airbnb a París, pero de regreso, sin tráfico, fueron solo 20 minutos. Aquí les mostramos el lugar donde nos quedamos. Pagamos 120 euros la noche. Próximo video, Normandía. No se lo pierdan.